Tremendo amigos, hayan muerto a un padre y a sus dos hijos. Ha sido días después de que la madre denunciara que el padre no había entregado a los pequeños. Primeros días de 2024 y bueno, esto nos recuerda mucho a 2023, ¿verdad? Terrible suceso. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un hombre y de dos menores. Estos menores tienen siete, tenían siete y diez años, los han encontrado sin vida en el día de ayer en un domicilio del distrito de Horta Guinardó de Barcelona. Es lo que ha informado la policía catalana en un comunicado. Y seguíamos la extraña desaparición de Fren en Martínez. Desapareció el día de Reyes y al parecer tenía una cita, pero lamentablemente tenemos que decirles que han encontrado el cadáver de una persona en el río Caudal. Y aunque estamos esperando a que se realice la investigación, se realice la autopsia, pero bueno, parece ser pocas horas antes de comenzar este programa, que el hallazgo de este cadáver. La policía intuye que puede ser el cadáver de este hombre tan buscado, Efren Martínez de Mieres, un hombre además muy conocido. Ya les vamos a dar más datos. Y detenidos en Usera cuatro personas por el apuñalamiento de un niño solo 13 años. En el distrito madrileño de Usera, esta noche del pasado domingo, se vio marcada por un hecho realmente escalofriante el apuñalamiento de una criatura de tan solo 13 años. La Policía Nacional ha actuado con rapidez deteniendo a cuatro personas, tres adultos y, ojo, un menor de edad, vinculados a este tremendo suceso. Suceso y qué barbaridad, por Dios, qué barbaridad. Prisión provisional para un joven de 24 años. ¿Por qué? Por agresión sexual. ¿A quién? A una mujer de 77 años. Tuvo lugar en Año Nuevo. Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la víctima caminaba hacia una cafetería cuando fue sorprendida por el agresor. Este la atacó intentando agredirla sexualmente, pero la valentía de la mujer permitió que lograra escapar la intervención rápida de vecinos que acudieron en su ayuda. Evitó un desenlace aún más trágico. Crimen de Isaac López, uno de los menores condenados por este exacrable asesinato. Pide salir de la cárcel en libertad vigilada. Es una actualización sobre el caso de este joven rapero. Les voy a recordar, asesinado en julio de 2021. David Bárcena, responsable del homicidio, que además ya hemos tratado este asunto. En los primeros programas de esta temporada de la huella del crimen, ya cumple prisión permanente revisable. Pero hoy nos vamos a centrar en tres jóvenes cómplices, tanto miembros de los Dominican Don't Play, quienes fueron condenados a permanecer en centros de menores. Ahora uno de ellos solicita libertad vigilada y localizan a dos niños andando solos en una carretera de Elche. Se lo explican, se lo explico. Todo ha tenido que ver por un castigo de la madre. La madre abandonó el lugar con la intención de regresar minutos después, pues para impartir el escarmiento prometido. Yo creo que esto, más de una madre y un padre que nos están viendo, verdad, alguna vez lo han hecho. Sin embargo, al volverse, llevó la sorpresa de que los pequeños ya no estaban allí. Luego les contamos más detalles. Y un padre se enfrenta a prisión permanente por matar a su hijo de 11 años. Tremendo asesinato donde además este pedazo de bestia, porque no tiene otro nombre, este padre que nunca debería haber sido progenitor de nadie, asesinó a este niño y además hizo que se pusiera al teléfono para que la madre pudiera escuchar a sus gritos. Terrible. La madre, recordamos que el relato de los hechos que hace el fiscal en un escrito de acusación, créanme que es realmente sobrecogedor y dan cuenta de la crueldad con la que actuó el presunto criminal en un caso de violencia vicaria llevada, yo diría que a la máxima expresión. El pequeño Jordi fue a comer ese día con su padre para celebrar su undécimo cumpleaños. Se había producido apenas dos días antes, el muchacho encontró la muerte al lado de su padre y los mozos piden ayuda a la policía francesa para detener al asesino de la leyenda del tenis de mesa en Lleida. Esto y mucho más aquí en La huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y como siempre nos rodeamos de fantásticos expertos para analizar para todos ustedes, para informarles sobre los sucesos, sobre la crónica negra en nuestro país en las últimas 48 horas. Susana Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Feliz año. Como saben, Susana Sánchez es portavoz de Jupol y es policía y además tenemos el honor y la satisfacción de que nos venga acompañando ya desde hace muchos programas. Muchas gracias, Carlos Capa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuestro periodista, bienvenido a un nuevo año, bienvenido a tu programa. La verdad es que algunos de ellos son tremendamente periodísticos, ¿verdad? Los casos que traemos hoy porque cada uno de ellos daría para escribir un libro. Algunos son terriblemente macabros. Sí, sí, tiene todos esos componentes que lamentablemente la información de sucesos requiere para que sea atractiva, si es que vale el término. Qué tremendo, qué tremendo. Rubén Hurtado, estuvimos con él pocas fechas antes de cambiar de año. ¿Cómo estás, periodista? Muy buenas noches, encantado de estar este primer año y comenzarlo en este espacio. Pues muchísimas gracias Rubén, bienvenido. Y vamos a comenzar como se suelen hacer las cosas. Vamos a comenzar por el principio, por este padre con sus dos hijos que de pronto han aparecido muertos en Barcelona. La madre ya había denunciado, por lo menos ya había llamado, ya le había llamado poderosamente la atención a ella que los niños no regresaran. Para mí es una historia que me recuerda el año pasado, el anterior y el otro, Susana, ¿verdad? Ahora vamos a dar más datos sobre esta noticia. A ver, en este caso, pues bueno, están investigando ahora mismo la policía a ver si ha sido un accidente o si se trata o tienen indicios que a lo mejor probablemente sea un caso de violencia vicaria. Nos viene a la cabeza un poco, pues como tú comentabas, el caso de las niñas de Ana y Olivia, de Tenerife. Terrible, ¿verdad? Pero bueno, de momento no se sabe con exactitud si es un caso de violencia vicaria. Pero bueno, se ha activado la investigación, la policía científica está en ello. Bueno, la verdad es que los casos que traemos hoy son de tan rigurosa actualidad que muchos de ellos están sometidos a la investigación en sus primeros pasos. Y además, incluso tenemos, pues, alguna autopsia para saber si efectivamente lo que les estamos contando es real. ¿Cómo, Carlos Capa, cómo analizas este primer suceso que es nuevamente apunta a violencia vicaria? Iván, traemos dos casos hoy. Pues sí, la verdad es que María José es tremendo, ¿no? Porque sobre todo cuando hay niños, cuando hay menores implicados en los casos, pues la sensibilidad siempre, bueno, pues se aflora, ¿no? Y cualquier muerte, ¿no? Cualquier incidente violento es condenable, es lamentable, pero cuando hay niños por el medio, pues mucho más, ¿no? Yo quisiera hacer un vaticinio, ¿no? Y ojalá me equivoque, pero, bueno, algo no debemos estar haciendo bien, ¿no? En este ámbito de las relaciones familiares, de la violencia de género, porque todos los años acabamos igual. Empezamos los años denunciando casos, en este caso dramático, y año tras año, pues ni bajan las víctimas. Hay 56 huérfanos este año, producto, este año pasado, producto de la violencia de género. Imaginen, imaginen qué cosa más atroz, ¿verdad? De pronto no localiza al marido porque quiere que le devuelva a los niños, ¿no? Después de las fiestas navideñas y cuando llegan al domicilio, la policía es la que se encuentran los cadáveres, que, bueno, como bien dice Susana de Jupol, bueno, se están en los primeros pasos de la investigación, pero bueno, parece que se apunta, era el lugar donde vivía el marido, coinciden los dos, la edad de las dos criaturas que ha asesinado este pobre desgraciado, pues yo creo que... Hombre, si es un caso de violencia vicaria, pues está claro que es un caso penoso y atroz y denunciable. Hay que investigar si hubo denuncias previas por violencia de género que todavía no se sabe. Están ahora mismo, pues los compañeros, pues determinando a ver por dónde finaliza este tema. Pero bueno, de momento cautela a ver qué pasa y bueno, pero sí que apunta a ese tema. Sí, verdad, saludamos en este nuevo año a Polonia Castellanos. ¿Cómo estás, Polonia? Bienvenida. Y bueno, el programa y felicidades por este nuevo año, querida. Hola, feliz año y muchas gracias por invitarme. Feliz año, un placer, como siempre. Decía al principio, hemos comentado, este caso que abrimos el programa y que nuevamente estamos en la misma situación que el año pasado, relatando estos escalofriantes sucesos. Decimos que todavía no están las autopsias hechas, pero que parece claro que son ellos y que ha sido violencia vicaria. Pues es lo que demuestra, al final, que las leyes no están bien, ¿no? Porque se invierte muchísimo dinero, se invierte, nos asustamos todos, se invierte muchísimos recursos, pero el caso es que sigue habiendo este tipo de asesinatos y no se están solucionando. Entonces, esta es la prueba de que las leyes no están bien. Y yo, como abogada, os puedo decir que he visto casos en los que los culpables vivían con las víctimas cuando tenían órdenes de alejamiento y no había ningún tipo de control. Y he visto casos de personas inocentes que están en la cárcel. Entonces, esta es la prueba de que las leyes no están bien porque sigue habiendo muchísima violencia que al final la siguen pagando los niños, como en este caso y como en todos, y que no se está solucionando. Desde aquí, desde la mesa, Polonia, comentábamos que no tenemos información si había denuncias previas en este caso. No sé si tú has tenido opción o algún tipo de información en este sentido. Por lo que yo tengo entendido, sí que había alguna denuncia previa y se sospecha efectivamente que es un caso de violencia vicaria. Normalmente, cuando hay menores, desgraciadamente, en los casos de separación y en los casos de malos tratos, sobre todo en los casos de separación y de divorcio, los menores y los niños suelen ser un arma arrojadiza o un arma de venganza. Entonces, cuando hay un asesinato en los que están, de alguna manera, sufriendo menores y las víctimas son los menores, son los niños, normalmente es un caso de estos. Es un caso de violencia, es un caso de denuncias. Sí que puede ser denuncias que se hayan retirado, puede ser que no, porque aunque son delitos públicos o semipúblicos, tendría que haber actuado la Fiscalía, no siempre actúa, porque la verdad es que denuncias hay muchísimas. También es lo de siempre, ¿no? Hay muchas denuncias, algunas son ciertas, otras no. Hay casos que no se denuncian y que tendrían que haberse denunciado anteriormente. Pero normalmente, cuando hay niños, desgraciadamente, es un caso de estos. Qué tremendo Polonia-Castellanos, de qué manera más triste arrancamos el año, porque no es difícil adivinar la cantidad de veces que lamentablemente vamos a tener que poner voz a este tipo de sucesos. ¿Ha pasado algo con la conexión con Polonia-Castellanos? Pues agradecer. Ahora sí, que te hemos recuperado, no sabíamos que había pasado. Nada, solamente agradecerte, como siempre, tu participación y reflexionaba en voz alta sobre las veces que lamentablemente, si alguien no lo impide, vamos a seguir analizando estos asuntos en el programa Polonia. Pues desgraciadamente, hasta que no cambien las leyes, pues vamos a tener muchos casos como este, en el que al final, aparte de hombres y mujeres, que la violencia es violencia, sea quien muere, cualquiera de los dos, al final lo más desgraciado y lo más triste es cuando hay niños. Y si no cambian las leyes, vamos a seguir teniendo más de esto, desgraciadamente. Claro, estamos hablando de dos niños de siete y de diez años. Vamos a cerrar el programa con otro caso de violencia vicaria terrible, donde además el padre puso al teléfono al hijo mientras que lo acuchillaba para que la madre pudiera escuchar los alaridos del hijo. Cierro los ojos, no me he dado cuenta, no sé, debe hacer esto en televisión. Ha sido inconsciente porque no puedo soportar la idea de lo que debió sufrir aquella madre escuchando al niño. Hablaremos de esto al finalizar el programa. Terrible. Polonia, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Rubén Hurtado, antes de pasar con el siguiente asunto, pues periodísticamente nos encontramos con el ABC de cada día o de cada año, ¿no? Pues sí, el año pasado ya fallecieron bastantes personas a través de violencia doméstica. Este año pues está empezando con el tema de los niños también, que también lo sufren naturalmente en años anteriores. Y lo que yo no entiendo son esos sucesos intencionados, ¿no? Porque en un principio se puede pensar que ha podido ser un accidente por una fuga de gas, ya que la casa estaba impregnada de gas. Pero ya lo ha dicho Polonia directamente, ¿no? Que se trata de un tema de violencia. Pero es muy interesante la aportación que haces, efectivamente. Susana también comentaba que de momento estamos ante los primeros pasos de la investigación. Por tanto, lo mismo mañana tenemos que desdeciernos, pero es lo que tiene en la actualidad. Y es cierto que había un fuerte olor a gas, pero... Esta observación tan interesante de Rubén, pero finalmente apunta, ¿no? Yo creo que es más lo de la disputa familiar, ¿no? Yo lo llevaría más a ese sentido. Bueno, esto es más que una disputa. No he entrego a mis hijos. Bueno, disputa en el sentido de que no entrego a mis hijos, pues yo tengo que denunciar. Y a raíz de la denuncia, llamo a la policía. Y los niños siempre van a ser los culpables. Los niños siempre tienen la culpa de todo. A ver, los niños no tienen culpa de nada, lo que son. Son víctimas. Continuamente las víctimas. O sea, es terrible, ¿no? Estas pobres criaturas. Sí, Susana, creo que vas a hacer alguna aportación. Claro, en los casos de violencia vicaria es que se emplean los menores para hacer daño a quien se quiera hacer daño, que es a la madre, a la exmujer. Si hubiera sido un caso de esos, que como digo, de momento cautela, ya, aunque todo apunta a que sí, lo que pasa es que ya lo ha apuntado lo que venía diciendo Polonia, que la problemática que existe en los casos de violencia de género, pues las idas y venidas que hay. Pongo la denuncia, la quito. Entonces no hay una determinación clara. Entonces hay que mirar toda la casuística en este tema. Pero en cuestión de violencia de género, directamente, aunque tú retires la denuncia, sigue en la ficha. A ver, si tú pones una denuncia por violencia de género, yo lo que quiero explicarte para que lo entiendas... No, pero también es muy interesante este comentario, si alguien tiene esa información, porque nosotros desde aquí... La denuncia parece y consta. No nos vamos a cansar de decir que no se quiten. Consta y va al juzgado. No es que se retiren, no. A ver, me he mal expresado, a ver, entenderme. Se pone una denuncia por violencia de género en la comisaría, en los juzgados, donde sea, lo que pasa es que luego, a la hora de prestar declaración ante el juez de violencia de género, pues la propia víctima dice que no, que es mentira. Es a lo que voy. No es que se retire la denuncia como tal. La denuncia queda y ahí quedan los archivos de la policía y en todas partes. El tema es que... Deja de tener validez, te entiendo, ¿no? Cuando alguien... Y lo que eso no es verdad, lo que yo he puesto... He tenido una discusión con mi marido, me ha pegado, me ha insultado en caso de violencia de género, va al juzgado y lo que dijo la denuncia inicial... Se retracta. Se retracta, eso es. O el propio juez entiende que no tiene veracidad la denuncia. Quiero decir, siempre el sistema de violencia de género... Cuando ha habido una denuncia, ¿no? Eso es simplemente un registro administrativo. El riesgo de las víctimas de violencia, que eso lo hace la policía para determinar si tiene riesgo alto, medio, bajo, pues depende. Pero yo a lo que voy, toda la problemática que existe en los casos de violencia de género, pues es que psicológicamente estas mujeres están muy afectadas porque son como marionetas muchas veces que no saben ni quiénes son, porque lo están sufriendo. Esa persona es con una fuerte dependencia emocional. Y esto no hay que olvidarlo, porque esto también implica un determinado comportamiento que en muchísimos casos naturalmente no podemos entender, pero la dependencia emocional no puede llevar a nadie a la muerte. Entonces es mejor tratarlo, es mejor entenderlo, pero no se retiran las denuncias. Él no va a cambiar, no hay el luna de miel, no hay posibilidad, sí, una, que para protagonizar este programa con su nombre en esta página de sucesos no deben retirarse las denuncias. Y naturalmente no se puede denunciar de manera falsa. Por supuesto. Que es por donde va Carlos Capa, ¿verdad? De manera tan interesante. Yo no he dicho la palabra falso, pero todos sabemos, los que trabajamos en el derecho de familia y tenemos mucho contacto con los profesionales, sabemos que hay veces que se instrumentaliza el canal de la denuncia no con el objeto para el que fue creado, que es defender a una víctima. Bien, será algo que, como decía Polonia, pues a lo mejor hay que revisar, ¿no? De alguna manera. Pero en todo caso, estoy con María José, es decir, la denuncia que va a tenerla, y en todo caso será la autoridad judicial la que decida el camino que tiene que tener esa denuncia. No me importa reiterarme para recordar la cantidad de veces que el año pasado y hacíamos esta observación, no se pueden retirar las denuncias, porque cuando contamos un caso, cuando contamos un suceso, tenemos que hacer esta pregunta que yo temo. Hay noticias sobre, había denuncias previas. Sí, las había. No. La respuesta es... Pero fíjate María José que el 40% de las víctimas del año pasado no habían interpuesto nunca una denuncia. Quiero decir, que es muy importante la denuncia, pero el hecho de la denuncia en sí mismo tampoco da indicios de que alguien... No, no. Que vayan a por ti. Claro, claro. Una mala persona cometa un delito. Lo que es importante es mantenerse firme. Si se pone una denuncia, se llega hasta el final. Esto es. Y no se echa para atrás por miedo, ni se vuelve con él, pero claro. Con independencia de la utilidad que tenga, que a título práctico, pues no tenemos policías para estar detrás de cada mujer protegiéndola. Es que ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, sí es importante, por lo menos, ¿verdad?, mantener esa denuncia y no andar jugando y no moverse, porque aquí de lo que estamos hablando es de jugarse la vida. Poca broma. Muy poca broma. Otro asunto tremendo ayer, bueno, desde el pasado Día de Reyes, se buscaba una persona, un autodidacta, un intelectual, muy conocido en la zona de Mieres. El caso es que el pasado Día 5, es decir, a las puertas de la noche mágica de Reyes, pues al parecer desapareció. Tenía una cita, decían. Y lamentablemente lo que tengo que contarles, mientras que pretendíamos colaborar, como en tantas ocasiones, con esos desaparecidos, en fin, o con las instituciones necesarias, como medio de comunicación, pues para ayudar a encontrar a una persona, pues lamentablemente lo que tenemos que decir es que han encontrado un cadáver, Carlos Capa, ¿verdad?, un cadáver en la zona, además, concretamente, déjenme decirles, el río, no recuerdo en estos momentos, ahora mismo lo voy a... el cauce del río Caudal, discúlpenme, que lo tenía aquí apuntado, no quería mentirles, el cauce del río Caudal, ahí ha sido encontrado. Un cadáver, y se entiende, estamos todavía, necesitamos los datos de la autopsia, pero bueno, ¿qué sabes de este caso? Cuéntanos, de Efraín Martínez. Bueno, como bien decías, es una persona muy conocida en la zona, muy activa, y bueno, pues en este mundo en el que las relaciones sociales, personales o afectivas, pues quizás discurren por cauces diferentes en los que quedas con alguien al que no has visto nunca, en un lugar al que nunca has estado, pero bueno, parece que es lo normal. A las cuatro y cuarto de la tarde, Carlos, que me parece una hora muy decente, ¿no? Bastante normal, sí. Y bueno, pues a veces vamos a esperar, hay que ser prudente con estas cosas. Hombre, parece que dos y dos siempre suman cuatro, cuando buscas a alguien en un lugar y encuentras un cadáver que es compatible con las características físicas del desaparecido, bueno, puede haber un porcentaje, pero bueno, parece que tiene muchas prioridades de que sea él. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué murió? De esto queremos darle unas vueltas hoy. Las autoridades han informado que tiene media melena y tiene rastas, es de complexión delgada y cuenta con al menos un brazo completamente tatuado, decía Carlos Capa, bueno, dos y dos, al final siempre terminan siendo cuatro. Por lo tanto cuando tienes un fenotipo muy singular, ¿no? Tremendamente singular. Los que no tenemos esa singularidad a lo mejor nos pueden confundir, ¿no? Pero en el caso de Efraín Martínez... Rastas, tatuajes, que siempre son personales, identificables, pues parece... Claro, lamentablemente, seguramente que sea Efraín y bueno, pero sí que es verdad que salió a las cuatro y cuarto, quedó con una conocida y pues no se saben las causas de... Pero de esta conocida no se sabe nada, ¿no? No, que era una conocida, sin más. Bueno, pudo encontrarse con algún delincuente que estaba por allí, ver algo que no debía haber en ese momento, no tenemos tampoco por qué señalar a esa conocida, desconocida de momento para nosotros, ¿no? Bien, estos casos siempre hay que tomarlos con prudencia. Ahora, que no es muy normal seguir de casa a las cuatro y cuarto de la tarde y acabar muerto en un río, también es verdad. También, también es verdad. Además un día de Reyes, Rubén, que también... La previa de Reyes. Bueno, yo creo directamente, según con los datos que se han dado, aunque sean las cuatro y cuarto de la tarde, por ejemplo, puede haber intervenido una tercera persona y a lo mejor esa cita no es una cita conocida, sino una cita que ya sabemos que todos podemos tener citas online y no conocemos a la persona y la conocemos a través de una red social, WhatsApp y tal y cual, y ya tenemos ahí una primera cita y a lo mejor esa cita pues tenía una tercera persona que es la que puede haber involucrado en ello. De todas formas, Rubén, vamos a recordar que sobre las siete y cuarto de la tarde fue visto Efraín en la propia cabalgata de Reyes, es decir, que no es una cuestión a las cuatro y cuarto desaparece, sale de la casa, no sabemos con quién ha ido y ahí se pierde el rastro, sino que según alguna de las informaciones que tengo, hubo gente que lo vio en la cabalgata a las 19.15 concretamente. En el caso de que lo vieron en la cabalgata y estaba con esa persona, pues o bien estaba con esa persona y llegó esa tercera persona, o bien ya cuando él iba a casa pues ocurrió el desenlace que esperamos que no sea lo que dicen las noticias. Lo que pasa es que también he leído que había también algún tipo de conflictos porque era hijo de un ex-evil de un partido político. De Mieres, del Partido Socialista, concretamente del PSOE. Entonces, dice que a lo mejor por las tensiones en el caso, como no tenemos tampoco muchísima información, yo tengo una información recogida de la última hora de ayer, no la tengo actualizada porque esto lo hemos sabido en este momento. ¿qué podría tener algo que ver con ello? Efectivamente, hace apenas unas horas y además ha sido un hombre al parecer ha visto el cuerpo flotando en este río, en cualquier caso se supone que podría haberlo arrastrado, las corrientes de agua. A lo mejor ha sido un accidente que iba caminando, se cayó, se mareó y la mala fortuna que también las cosas pasan. Es un accidente casual. Es que no se sabe muy bien todavía. O sea, de momento hay que esperar. Bueno, pues seguiremos naturalmente profundizando en este asunto, pero queríamos que tuvieran noticias de última hora, en fin, todo lo que conocemos, los medios de comunicación y vamos a esperar sobre todo, efectivamente, que esa autopsia de la piel lo saben. Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox, escuchen, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Un altítulo del camino, pero regresen de inmediato porque nos queda todo el programa. ¡Suscríbete al canal! Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. ¡Gracias! 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 Pues ha sucedido en el barrio de Usera aquí en Madrid han detenido a cuatro personas por el apuñalamiento bueno de casi un niño ¿no? Tiene trece años bueno una una adolescente les explico en el distrito madrileño de Usera en la noche de este domingo pues la verdad es que se vio marcada por un hecho brutal que es el apuñalamiento de esta criatura en la Policía Nacional ha actuado con rapidez ha detenido a cuatro personas tres adultos y un menor de edad vinculados a este preocupante suceso ahora les doy más datos pero que análisis la Super Poli a ver nosotros yo como portavoz de Jupol ya lo venimos alertando desde hace un montón de tiempo el aumento tanto del número de bandas juveniles violentas como el número de miembros que integran estas bandas está creciendo de manera exponencial en grandes ciudades en Madrid por supuesto y bueno pues esto pinta porque los compañeros de las brigadas de información que no dan abasto con los planes de prevención que tienen de bandas dispositivos etcétera etcétera y no dan abasto con todo este tema y ya lo venimos reclamando reivindicando que se tienen que poner tanto más medios materiales como personales para poder generar más seguridad ciudadana y para que este tipo de casos pues no se den 23.30 de la noche en un barrio de Madrid estamos nuevamente por tanto frente a estas bandas organizadas claro de bandas juveniles violentas sí sí es un tema de bandas y entonces es súper peligroso porque lo que hacen estas bandas que van captando menores se asientan en determinados barrios que hacen pues como una especie de gueto y la peligrosidad que supone ser integrante de una banda de estas porque en muchos casos están armadas en este caso que se ha procedido al registro han encontrado pues el arma en cuestión que fue una mariposa un arma blanca pero en otros muchos casos tienen armas pistolas entonces lo que venía diciendo al principio ya venimos alertando y reivindicando que se están incrementando el número de bandas y el número de integrantes de las mismas que esto es muy peligroso herida de arma blanca una herida en el hemitórax derecho Carlos totalmente de acuerdo con lo que dice Susana pero además más violentas quiero decir más gente más bandas pero más violentas porque bueno este tipo de delincuencia pues siempre quizás más por la superioridad numérica o por el acoso conseguían consumar el delito el robo el robo en este caso porque hay violencia de por medio pero es que ahora ni se lo piensan te apuñalan por si acaso ya se está convirtiendo en algo como lamentablemente pues esas maras o esas bandas violentas de otros países fundamentalmente de Centroamérica que es que no preguntan primero te matan luego ya te quitan el reloj porque en total la vida no vale nada y eso sí que es peligroso que se empiece a percibir o se empiece a tener este concepto de que el valor el escaso valor de la vida de la integridad humana voy a daros datos para ver si sacáis punta vosotros la policía ha proporcionado algunos datos tanto la víctima como uno de los detenidos adultos son de nacionalidad española mientras que los otros dos adultos tienen nacionalidad dominicana la brigada de información de la policía pues bueno está investigando este violento violento incidente o sea tenemos una parte española y otra parte dominicana curioso además que los menores sean españoles y los dominicanos adultos bueno luego también modo super andino por lo que veo los integrantes de estas bandas de claro ahora mismo se denomina bandas juveniles violentas porque ya el denominarlos bandas latinas a lo mejor estigmatizamos a que son de origen latino y que tendría que ver una cosa con otra pero sí que es es cierto que son en la gran mayor parte de los casos son de origen latinoamericano que eso no quiere decir que a lo mejor son españoles pero sus orígenes son latinoamericanos y bueno pues la problemática de estas bandas que van captando a menores ahora mismo hay mucha labor por en redes sociales van captando menores que si quieres integrar en esta banda en cuestión sean los dominicas don't play los fortitude bueno latiniñetas ya ahora mismo tienen escasa actividad pero pero o trinitarios que son bandas rivales pues todo esto lo que está conllevando y lo que comentabas tú la peligrosidad el tipo de delitos que cometen estas bandas tráfico de drogas robos con violencia van armados entonces sí 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 y luego las mujeres que están dentro de estas bandas bueno las mujeres en la gran mayor parte de bandas juveniles violentas no pintan nada son las novias de los cabecillas que también cometen delitos con ellas agresiones acosos sexuales etcétera etcétera o sea que es un tema muy complejo y desde aquí resaltar el gran trabajo que hacen los compañeros de las brigadas de información que como he dicho anteriormente no dan abasto o sea es que ahora mismo tenemos un problema serio por el incremento que supone parece ser que efectivamente la motivación ha sido un robo tal y como han comentado nuestros colaboradores y sigue pues el riesgo de estas bandas yo creo que alguna vez lo he comentado aquí en la huella del crimen hace años en un programa de televisión cuando todavía no se oye hablar de las bandas un inspector de policía y demás de la comisaría de centro de Madrid te recuerdo que me explicaba María José vienen unos movimientos delictivos tremendos ya apuntaba y no se está haciendo nada o sea y nos va a pillar en calzones a ver el tema sí que sí que es cierto que se establecen planes de prevención ya lo digo por parte de la policía nacional hay muchos planes de prevención para este tipo de bandas pero no se refería este inspector de policía y además insisto ni en la comisaría de centro en su momento es decir habrán pasado varios de alguna manera lo que estaba diciendo es que nos lo estamos viendo venir pero no estamos haciendo nada por evitarlo o por tener herramientas necesarias o protocolos o llame usted como quiera porque yo policía no soy pero ya lo anticipaba hace muchísimo tiempo claro en un programa efectivamente que se hablaba de bueno de la llegada de algún crepúsculo pero poca cosa no sí que como algo puntual pero estamos 15 años estamos viendo que desde el año 2006 con la llegada de los latinos bueno en el año 2006 de hecho se legalizaron en Barcelona no sé si os acordáis los latin king como una asociación cultural que luego en el 2015 pues ya se supo que era una organización criminal que cometían pero no se supo desde el principio claro se supo desde el principio que se tragaba que los latin king los latin king era una organización cultural si estaban ahí pero sí sí haciendo una preparación sobre un curso de literatura contemporánea así de la posguerra española creo que sí hemos llegado a peor o sea como decía Susana se ha ido incrementando demasiado y en este caso bueno pues aunque sean españoles lo que decía que a lo mejor son dominicanos españolizados que han cambiado directamente el robo claro tiene razón porque pone nacionalidad española no tiene nada que ver que claro pues también tiene razón efectivamente estamos dando esta claro estamos dando por hecho que son españoles pero oiga porque pueden ser efectivamente segunda generación incluso ya tercera generación efectivamente nacidos aquí nacidos aquí de origen latinoamericano y sin más lo único que la problemática que tienen porque toda esta gente pues tiene una serie de cultura pues muy distinta a la nuestra y que se están afincando en determinados barrios y claro cualquiera entre jóvenes y luego suelen captar jóvenes a lo mejor pues con cierta problemática con familias desestructuradas que se piensan que por ser integrante en la banda luego hacen como una especie de ritual de captación que si te quieres integrar dentro de la banda y tener un determinado cargo pues tienes que cometer X delitos o traficar luego están perfectamente organizadas se organizan en capítulos en determinadas zonas y bueno pues por la peligrosidad que tiene todo esto aquí en Madrid son en zonas que ya son conflictivas como el barrio de Useras que es un barrio bastante conflictivo ya de por sí en Madrid están en muchos barrios o sea dependiendo de la banda en cuestión digo Useras como puedo decir Usera, Carabanchel en Chamartín también hay bandas o sea ahora mismo en Madrid si hacemos un mapa de la comunidad de Madrid te podría decir pues aquí tal 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 o sea hay muchísimas bandas juveniles violentas determinadas en cada barrio en cuestión ¿y cómo se podría actuar directamente para eliminarlas en este sentido? ¿cómo la policía puede vigilar o puede estar en alerta? A ver la policía ya tiene los planes y los dispositivos específicos para actuar contra este tipo de bandas lo que pasa es que insisto el incremento tan exponencial que estamos viendo de delitos que se están cometiendo y de la actuación de estas bandas pues es que no pues pues es que obligado de ahí me gustaría señalar una cosa rápidamente y es encima el escaso valor del botín quiero decir son bandas que no actúan exclusivamente por el valor material que puedan obtener del delito ¿qué va a tener un niño de 13 años? no sé un reloj más o menos bueno un teléfono mayor o menos cuatro personas un delito de sangre por 500 euros por 300 estoy poniéndomelo muy arriba a lo mejor no llega a eso y eso creo que tiene mucho que ver con eso de generar grupos de poder un poco de sectas el año pasado lo cerramos con la que me interesa el último programa un poco como es es decir hay que cometer un delito por cometerlo por formar parte de no tanto por el valor de eso ya se ocupan los cabecillas me imagino el tráfico de drogas el gran hurto actúan efectivamente como acabas de decir es que si quieres ser parte y te quieres meter en los DDP o en los Fortitude pues tienes que robar el móvil a tres menores y si no haces esto pues no consigues entrar o sea ellos tienen que los cabecillas que ya os digo que están perfectamente organizadas y estructuradas actúan así para formar parte de la banda te ponen una serie de deberes o de qué haceres para poder entrar en ella es como un ritual ¿no Susana? son rituales que además esto para ellos además les da como un plus como un atractivo añadido y las mujeres insisto también hay menores integrantes que son las novias que son que las utilizan como si no valieran nada con perdón de la expresión o sea hombre aquí hay un ejercicio de machismo terrible y además mujeres tremendamente sumisas y esto era era un era una asignatura ya aprobada en España y esto tiene mucho que ver con las muchachas con las jóvenes que vienen de otras culturas y que pues están despertando en España capítulos que hacía mucho tiempo que no se conocían ¿no? pero por algún motivo lo hemos dicho también en el programa esto ni es bueno ni es malo ni es regular yo no juzgo yo digo simplemente que España había evolucionado que ese ejercicio de machismo pero sobre todo de mujeres sumisas era cuestión del pasado y que sin embargo en estos momentos muchachas niñas muy jóvenes que tendrían que estar no sé apañándose el futuro y no sirviendo de siervas a estos chulopiscinas que naturalmente pronto se darán cuenta que no valen nada ¿no? pero son tremendamente sumisas y además esto lleva a la violencia y detrás de esto está la música y está el reggaetón y está una serie de letras que a mí personalmente me escandalizan y naturalmente me escandalizan pocas cosas en la vida bueno prisión provisional y ya que decía que me escandalizan pocas cosas en la vida esta me escandaliza oigan a ver el tipo 24 años un agresor sexual si nos salimos la mujer agredida una mujer de 77 años tiene lugar el día de año nuevo venga vamos a por detalles el magistrado titular del juzgado de instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz ha dictaminado prisión provisional comunicada y sin fianza para este tipejo de 24 años lo del tipejo lo digo yo claro prisión provisional comunicada y sin fianza vuelvo a repetirlo quien supuestamente intentó violar a una mujer de 77 años en la mañana de año nuevo en la calle Príncipe Felipe de Daganzo de arriba según el tribunal superior de justicia de Madrid la víctima caminaba hacia una cafetería cuando fue sorprendida por el agresor estos son los datos que les pongo encima de la mesa para buscar el análisis de nuestros invitados Rubén a mí me parece esto asqueroso directamente o sea no sé cómo una persona a raíz y según tengo dicho también tenía antecedentes policiales a causa de eso pero me parece una degeneración mental que tenía ya antecedentes por causas similares Susana yo creo que tenía antecedentes por amenazas por amenazas pero no por delitos de agresión sexual autogenarias no la verdad que este caso tiene muchos elementos periodísticos estamos hablando de Daganzo de arriba para que no sea de Madrid estamos hablando de una pequeña localidad no estamos hablando de una gran urbe es decir algo cometer un delito en un lugar pequeño es bastante más complicado salir impune que en una gran ciudad a las 10 y media de la mañana que tiene 24 años y quiere agredir sexualmente a una mujer que es una autogenaria a las 10 y media de la mañana perdona en Daganzos y en la puerta al sol de Madrid no por supuesto pero quiero decir que tiene tiene esos elementos que bueno algo pasa no sé si es algo de que realmente no está muy bien de la calle o el afán de protagonismo que también hemos analizado en otras ocasiones porque a las 10 y media en la calle principal de un pueblo pequeño estás echando todas las papeletas para durar 15 minutos en libertad en fin en todo caso cuanto menos circule por la calle pues más seguro estará todo el mundo pero también lo que tendría que tener por ejemplo el ayuntamiento de Daganzo serían cámaras porque no hay ningún tipo de prueba debido a que hay ausencia de cámaras de vigilancia en la zona cuatro días perdón tres días han tardado en encontrarlo esto yo no estoy metiéndome con la policía digo que como decíais que era todo tan facilón a las 10 y media de la mañana un día de año nuevo cuatro tres días perdón se ha tirado a la policía intentando encontrarlo hasta que ande con él afortunadamente porque tiene todas las papeletas de que le encuentren vamos eso seguro hombre quizás efectivamente viviría en otra localidad en fin era una cuestión de mero tiempo mira voy a contarte cosas Susana ya que estaba quien ha hablado de las cámaras perdón Rubén disculpame pues mira este suceso ha puesto de manifiesto la falta de cámaras de videovigilancia en la zona un obstáculo para recabar evidencias actualmente este ayuntamiento está trabajando en la instalación de un sistema de cámaras para fortalecer la seguridad y prevenir futuros incidentes pero en este caso no ha sido posible esa observación que hacía Rubén es importante recordar que la violencia sexual afecta a mujeres de todas las edades y condiciones sexuales que es absolutamente bárbaro finalmente la mujer se defendió ¿verdad? Sí vamos afortunadamente pues se defendió y bueno y pidió ayuda la capacidad de una mujer de 78 años contra de un hombre que según he visto en las imágenes fornido y de 24 años pues hay que admirar el valor y el coraje de la mujer ¿no? desde luego pero el tema de lo de la instalación de cámaras de videovigilancia vamos eso estaría muy bien lo que pasa es que luego entraría el tema de la protección de datos es complicado a la hora de establecerlo así en un municipio como Daganso entonces bueno yo vivo en un municipio muchísimo peor y parece gran hermano lo que pasa que no hacen nada un saludo a Lodera tremendo vamos a hacer un altito en el camino vamos a recuperar tenemos casos brutales que compartir con todos ustedes en la recta final del programa pero les voy a dar un buen consejo venimos de unas fiestas de estar en compañía de brindar y a veces pues que sucede pues que es inevitable y que hay una copa de más ojo hay que vivir bueno hay que vivir a tope pero hay que beber con moderación esto sí pero si tienes una noche larga si te has levantado cansado porque has estado con amigos con la familia con la pareja con compañeros de trabajo y te levantas con una resaca tremenda la solución es Staff Detox en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox que es la la solución el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te pasa con ellas pues que te impide disfrutar del bienestar que te hacen perder el día para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Naturhaus punto es Staff Detox ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh, no recuerda donde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para 7 días compara eso con cualquier otro reloj y verán como dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa donde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión pues vamos a ir con un caso de actualización del rapero Isaac López nos ocupamos no sé si ustedes recordarán de manera intensa y profunda en este caso terrible la muerte de este rapero vamos a actualizar esta información con Fernando Sancho muy buenas noches Fernando hola buenas noches bienvenido Fernando bueno sabemos que sabemos que el asesino de este rapero de este muchacho está cumpliendo prisión pero al parecer hay una serie de individuos menores todos ellos cómplices de este asesinato que bueno que están pidiendo salir de prisión el más menor el más pequeño de ellos que no llegaba a tener 16 años y fue condenado a una pena menor la de 3 3 años de reclusión en un centro de menores y luego otros tantos de digamos una libertad vigilada pero tenía 15 años ahora tiene 19 años y más comportamiento en el centro de reclusión no sé si se me oye bien se te oye con bastante dificultad no sé si como una especie de eco María José ahora te escucho muchísimo mejor Fernando ni te me muevas de ahí por favor tú ahí tieso nos contabas que tenía 15 años ¿verdad? cuando sucedieron los hechos pero toda la sustancia en el centro de menores ha sido caracterizada por incidentes llenos de violencia y bueno realmente yo creo que el mensaje que se puede mandar porque estamos hablando de una banda latina en este caso Dominicando es una de las bandas más más peligrosas de hecho se hace ayer o anteayer un asesinato de un niño porque no se puede decir 13 años lo hemos contado Fernando apuñalamiento en osera entonces el mensaje que pueden mandar que puede decir de ponerlo en libertad es que claro estas bandas latinas operan mucho con el tema de los años del cis menor para cometer los delitos con personas o con menores que efectivamente todavía no tengan la posibilidad de cumplir una pena como es el caso del mayor de edad que es el principal el principal asesino del rapero de Isaac que está cumpliendo una prisión permanente revisable claro entre la prisión permanente revisable a estar en tres años en un centro de menores y luego ya en la calle hay una diferencia muy grande la verdad es que además el crimen fue un crimen no sé si la gente tendrá memoria pero vamos a recordarlo Fernando por favor porque además ocurrió en un lugar muy céntrico de Madrid recordamos que además era un pasadizo un subterráneo un muchacho muy joven y además con autismo exactamente y lo peor de todo es cómo le abordaron lo siguieron y lo acorralaron cuéntanoslo por favor para aquellas personas que le seguían intentó escapar iba en un patinete en un patinete intentó y no tuvo la posibilidad los momentos de angustia y de la situación vivida viendo que iban decididos los miembros de esa banda entre ellos el condenado principalmente a prisión permanente revisable y los menores que fueron condenados también iban decididos a acabar con su vida y de hecho acabaron con su vida con puñaladas por la espalda o sea pues como te digo fue absolutamente un crimen que fue muy en su momento tuvo mucha repercusión muy llamativo por las circunstancias como tú dices especiales de Isaac y por la forma tan absolutamente cruel y terrible en que lo asesinaron con frialdad absoluta a puñaladas Isaac López vamos a recordar que tenía 14 años y se dejó la vida por esta banda por esta banda de los Dominican Donbley en un subterráneo se llama Fernando en la calle Comercio no estoy encontrando ahora el término verdaderamente adecuado como un túnel que conecta calles realmente es un túnel efectivamente es el túnel de la calle Comercio de Madrid y sabemos algo que va a pasar con este prenda que le condenan a tres años de cárcel y parece ser que se le está acabando la paciencia que además colaborador necesario en el asesinato de este rapero y menor como el propio rapero hasta que no haya una decisión del juez no sabremos nada lo único que yo creo que el juez tendrá que evaluar las circunstancias de todo entre ello también su comportamiento en el centro de menores yo creo que vamos que sería atender a lo que a que la voz Gustavo se llama este este chico bueno ahora ya se le puede llamar sujeto si tiene 19 años yo creo que ya se le puede llamar un auténtico sujeto el menor ya no tiene nada se me ocurren mejores adjetivos pero por respeto a los televidentes no los voy a pronunciar vamos yo creo que estará en manos del juez al final incluso lo ha dicho la familia de Isaac que bueno pues que lógicamente el abogado tiene en fin el abogado de este sujeto pues tiene derecho a plantear lo que quiera si cree que puede asistirle pero vamos luego está en manos del juez el que evalúe todo y lo ponga en una balanza y el juez al final determine que efectivamente se ha ganado la posibilidad de poner de quedar ya en libertad o no por lo que por lo que parece creo que no se lo ha ganado pero vamos esto es una opinión que no estoy metido en el centro de la mano ni en todos los temas pero verdaderamente estamos hablando de una de una situación terrible porque estas las latinas que además con un problema social en algún sitio problema te volvemos a perder Fernando agradecerte profundamente la mayoría de esta intervención ha entrado con un magnífico sonido muchísimas gracias por colaborar como siempre con la huella del crimen un abrazo Fernando adiós gracias buenas noches imagino la familia no sé que adjetivo utilizar la familia es total o sea que el asesino de su hijo vaya a tener una libertad aunque sea vigilada ya es un problema mental podríamos decir hacia esa familia y no solamente hacia la familia porque si ya es conocido por ser un asesino dentro de lo que es la comunidad dentro de lo que es la población en sí es complicado porque en fin la ley del menor es la ley del menor y tiene sus cosas buenas sus cosas malas hemos hablado muchas veces de ello hay que revisar la ley del menor no tiene sentido no tiene ningún sentido ya de una vez cuando los políticos empiecen a trabajarse el sueldo que les pagamos para hacer cosas por la sociedad y dejen de montar el circo que están montando a lo mejor empezamos a solventar cosas hay que cambiar la ley del menor porque no tiene ningún sentido además se lo saben es que se lo saben y hay gente que es muy mala con 12 con 13 y con 14 yo me encuentro un gacho con 15 años de 2 metros y con una mente sucia hasta decir basta y vamos perdona ponme uno de 40 es decir que eso de la ley del menor no está adaptada es complicado efectivamente el dolor de la familia en fin la sensación de impunidad que puedes tener socialmente es legal en España pero es así no hay no hay mucho que hacer mientras no se cambie la ley efectivamente lo cual también tendrá sus complicaciones bueno pues seguiremos muy de cerca esta noticia y les contaremos y finalmente este individuo uno de los tres que fueron colaboradores necesarios en el asesinato de este pobre muchacho 14 años en su patinete cantando hasta que el tipo quiere salir en libertad vigilada insisto me callo localizan a dos niños tremendo esto no sé cómo catalogarlo andando solos en una carretera de Elche por un castigo de su madre es que la noticia nos deja perplejos ustedes que quieren que yo les diga sucede como les he dicho en Elche en Alicante la policía local localiza a dos criaturas de 6 y de 8 años caminando solos por el arcén de una carretera la razón de esta situación es más impactante aún es que su madre los había castigado dejándolos allí como escarmiento bueno yo creo que los padres alguna vez han hecho esto te voy a dejar ahí la mujer yo creo que en un momento de estrés de que estás con los niños de que no puedes más pues no pensó en las consecuencias que eso podía llegar a tener de hecho volvió o sea fueron unos minutos pero claro efectivamente ahora la fiscalía de menores está investigando a ver qué pasa que no puedes hacer eso pero claro a ver yo no la estoy por supuesto defendiendo porque estos casos hay que tener muchísimo cuidado pero por otra parte también pues que hay veces que la situación en verdad pues es estresante cualquiera que tenga o haya tenido niños pequeños y sabes el estrés que le produce una madre o un padre cuando no sabes qué hacer con ellos ni o sea quieres intentar que ellos mismos no se hagan daño corregirles enseñarles pero claro cómo lo haces yo no lo disculpo pero aquí ¿quién no ha visto aquello de ah pues no te quieres mover pues yo me voy y darse la vuelta de la esquina y mirar por ahí para generar el susto de me he quedado solo en fin educar es muy difícil no la estoy disculpando a lo mejor una carretera no era el mejor sitio donde dejarles probablemente no pero también hay que bueno darle un poco de visión humana a la cosa y bastante carga tendrá esa mujer no no ya el susto la sensación de culpabilidad empezar a pensar oye si les hubiera pillado un coche en qué estaría pensando si se hubieran perdido de verdad en fin vamos a buscar más información la tiene Sergio Cebolla muy buenas noches Sergio buenas noches María José feliz año a todos feliz año también para ti bueno aquí estamos reflexionando sobre pues que cuando éramos pequeños a quien nos lo ha pasado de una rabieta que te quedas ahí solo y aquí personas que son padres pues también lo entienden pero caray que yo estoy perpleja efectivamente estamos todos perplejos porque no hemos esto ha saltado a la prensa y la policía local pues encontró a los niños que la propia madre había perdido en este escarmiento fallido ¿no? entonces como han dicho los compañeros que están contigo ¿no? en la tertulia es una situación muy difícil ser padre y muchas veces si una madre se ve la situación de darles este susto a sus hijos que no estarían padeciendo y viviendo ¿no? pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de correctivos y menos en situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de los hijos ¿no? ahí está el límite según la ley es decir el límite está en lo que es la integridad física psicológica del niño y yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hay que corregir a un hijo hay que corregirlo con aquello que más le gusta y además que parezca yo tengo tres hijas María José con lo cual es muy difícil algo sabes es muy difícil ¿vale? además de esa edad es decir pues 10 años 7 años y 4 así que imagínate imaginaros pobre santo mío claro y además y esta mujer tenía son dos niños tenía un tercer niño familia numerosa con lo cual y el susto que se ha llevado ya de por sí ya para siempre ella ya eso ya no se lo quita Sergio pero me llama poderosamente la atención algún dato como que era un kilómetro un kilómetro estela o sea una vez decir un kilómetro ahora vamos a poner y además en iluminación y en una carretera con doble sentido pero oiga perdóneme totalmente de acuerdo contigo el kilómetro fue porque ella fue para adelante después fue a buscarlo y ya no estaban un desastre fue un desastre el correctivo fue efecto boomerang total con lo cual es un desastre pero afortunadamente como un bonito cuento de navidad encontrar los niños y esta madre encontrará una mejor forma de educarlos claro es que no venimos con manual de instrucciones no nos enseñan pero hay que tener el límite lo dice la ley muy claro la integridad física y moral de los menores es el límite del poder de corrección como padre con lo cual a todos los que nos están escuchando quitarle la play quitenle ustedes el iPad quitenle ustedes lo que quieran que es muchísimo más efectivo Muchísimas gracias Sergio Cebolla perplejidad creo que es verdad el término que realmente resume nuestra sensación Sergio un abrazo enorme muchas gracias un abrazo por participar en este en tu programa un saludo gracias bueno tremendo no tenemos mucho tiempo chicos y vamos con un asunto tremendo la verdad es que a mí me ha impactado muchísimo les hablo de de un hombre que se se enfrenta a cadena perpetua revisable no sé que hay que revisar perdón en el comentario voy a informarles se enfrenta a una cadena perpetua revisable porque asesinó a su hijo de 11 años a un niño y además este pedazo de animal bueno animal no puedo utilizar ese término soy amante de los animales que en tantas ocasiones están por delante de las personas en tantos y en tantas y en tantas ocasiones bien pues en este caso esta bestia asesina a su hijo y violencia vicaria nuevamente pero tremendo hace a la criatura ponerse al teléfono para que la madre escuchara sus gritos pues es un tema pues aterrador efectivamente así que lo has anunciado pues otra vez volvemos a cómo voy a causar el mayor del daño posible a mi expareja pues a través de los menores y en este caso del pobre niño Es conocido como el crimen de Sueca en Valencia será un jurado popular Carlos Capa quien va a juzgar a esta bestia inhumana Es que entre estos casos que puedes decir Pero son reales me parece que en verdad que me los estoy inventando pues no ¿Cómo puede un padre o una madre que también se han dado el caso O un tío de Murcia Oiga No, pero digo a un propio hijo No, no un tío de Murcia O sea Es una cosa que parece que está en nuestro ADN en nuestra conciencia más índo los hijos el sentimiento de protección incluso el de protección por encima de la propia protección o de la propia seguridad Bueno, hay casos que evidentemente nos demuestran que es eso no puede y ese grado mayor de poner a la madre al teléfono o sea es espeluznante No, no En fin Aquí yo creo que poca reinserción le puede caber a uno en la cabeza No, ninguna No sé No sé qué le pasaría por la cabeza de ese pobre desgraciado pero lo único que puedes hacer ahí es intentar ejemplificar por un lado y evitar que bueno pues este tipo de personas anden por ahí circulando Nuevamente volvemos casi parece estoy estoy con un déjà vu parece que estamos comenzando el programa porque curiosamente detrás de esta persona que es capaz de quitarle la vida a su hijo en estas circunstancias hay una mujer que fue maltratada durante 17 años de matrimonio Eso es volviendo otra vez a la dichosa violencia de género que vamos que sigue existiendo y bueno a ver si empezamos el año con mejores datos que terminamos el 2023 el anterior y el anterior Es que prácticamente es lo mismo que en el primer caso pero más berraco en este sentido una mujer que sufre durante 17 años tiene él al hijo y llama a la mujer para hacerla sufrir directamente lo que él decía que como padres ¿no? tenemos una conexión con nuestros hijos yo creo a mi parecer yo no soy padre ni lo voy a ser soy padre de animalitos como María José y yo creo que directamente los padres lo que hacemos es plantar la semilla pero la carga la tiene la mujer y la mujer es la que tiene el vínculo real con el hijo por eso cuando hay un maltrato tiene un víctimo perdón el padre tiene un vínculo muy real otra cosa distinta otra cosa distinta es que efectivamente esto bueno quiero decir es una reflexión desde el principio de los tiempos ¿no? si naturalmente tener dentro a ese bebé durante nueve meses mire usted por mucho vínculo que tenga con el padre o sea es imposible es imposible que el vínculo es que el amor es que las responsabilidades pero por supuesto pero perdónenme o sea es imposible o sea no se puede tener un vínculo de un padre con un bebé como una madre con un bebé porque lo ha tenido nueve meses dentro y lo ha parido y luego ya a partir de aquí responsabilidad y vínculo con el padre naturalmente y por cierto es que es vital para la salud física y emocional de una persona por supuesto pero oiga usted nueve meses sí pero se dan casos acuérdate el año pasado María José en Navarra tuvieron suerte porque los niños pudieron escapar una madre intentó matar a sus tres hijos de tres cinco y nueve pero es que ese mismo año una madre consiguió acabar con con sus intenciones y mató a sus dos hijos en Manacor no es lo habitual no es lo habitual que yo no estoy diciendo no es lo habitual ojo Carlos Carlos discúlpame por favor yo no quiero decir que el hecho de gestar un bebé y de parirlo sea imposible que tengamos casos tan deleznables como los que acabas de comentar y yo no estoy hablando de que el padre tenga razones para hacerlo solamente pero ninguna por Dios solo apelo a algo que me parece de pura ciencia de algo inexplicable que está dentro de ti durante nueve meses desde el minuto uno hasta que lo has parido el vinculo biológico lógicamente natural pero luego el afectivo también pues padre madre mía que no cabe pero bueno a lo que vamos es al tajo a lo que vamos aquí verdaderamente que claro que puede haber mujeres terribles y hemos contado historias pero que salvando efectivamente que el vínculo claro como no va a existir con el padre por Dios pero bueno salvando este este comentario biológico parece ser le voy a dar un dato a todos ustedes tremendos pues fíjense el mismo día en el que su mujer abandonó la vivienda familiar este es pues otro caso más es el caso de una persona que no entiende que no es no que me voy que me he cansado que no puedo más o que llevo 17 años aguantando tu maltrato y ni un día más vas a proseguir bueno pues fíjense ese día escribe manda un mensaje a su cuñado si a su cuñado y le dice le explica que su hermana se ha ido con otro hombre quizá y que lo va a pagar caro y dice voy a ser malo voy a hacer cosas malas un psicópata decía Rubén es terrible yo me gustaría apuntar una cosa sin que por supuesto o sea nada justifica ni la violencia contra la mujer ni mucho menos contra los hijos pero estamos generando socialmente unos espacios en los que en los que al final se dan cosas como esas ah pues bueno acordaros del hombre que lo hemos tratado en el programa aquel hombre contrató a un vidente le dijo que un elefante tenía que tal y al final acabó matando a su mujer a su suegra son cosas inexplicables pero también el otro día me llamó mucho la atención la asociación española de abogados de familia hizo un informe y manifestaba que había constatado que más de un tercio de las sentencias firmes de separación que había custodia de niños se incumplían sistemáticamente por cualquiera de las partes entonces claro todo eso acaba generando una especie de ah pues si por la ley no puedo pues entonces como soy malo te voy a hacer malo y me salto yo creo que hay aparte de lo legal aquí hay un problema social voy a ser malo y voy a ser mala persona que se prepare que se prepare sí sí este es el mensaje que le da a su cuñado pero que terror tendría esa mujer porque a ti te dicen eso lo primero que intentas es proteger a tus hijos como voy a dejar a mis hijos o a mi hijo en manos de un psicópata que ya ha dicho que va a ser malo o sea que me hagan lo que quieran o sea prefiero dárselo a los servicios sociales bueno porque en los últimos meses del año parece ser que el padre cesó en las amenazas y entonces pues claro no podían impedir como tú bien dices la luna de miel no funcione no no que va a funcionar por dios y entonces parece ser que como cesaron las amenazas pues la madre se vio obligada por las autoridades entiendo a entregar el niño al padre que digo yo que cara se le queda a quienes imparten este tipo de leyes claro si hay una sentencia o sea que cara bueno pues quien quien firmó esa sentencia quien firmó esa sentencia debería hacer esa mente conciencia claro pero si tú dices una sentencia en base a unos hechos y tienes que cumplir un régimen de visitas pues lo tienes que cumplir dicen los abogados de familia se incumplen y además no pasa nada quiero decir porque ya eso es una esfera que está fuera del derecho penal lo único que está en el derecho penal es el incumplimiento de las obligaciones de manutención de las económicas pero el que tú incumples el régimen de visitas y no te deja a tus hijos cuando te toca tendrás una sanción administrativa bueno administrativa civil una multa una indemnización pero no o sea al final lamentablemente algo tenemos que ver también con las leyes tampoco pasa nada es una vergüenza lo de este lo de este país tremendo que esta mujer tenga que dejar a este tipo que bueno dejó de amenazar pero un día estando con el niño lo mató a sangre fría y esto la madre lo sabía y responsable el Estado responsable el Estado en muchos casos dentro de lo que es el juicio se informa y se dice que que no tenga la potestad que no se haga el intercambio y hay veces que el juez un horror que además enfada mucho en fin acaba de empezar o sea tenemos de tiempo hasta abril les vamos a mantener absolutamente informados de este asunto vamos con un tema que me ha extrañado yo la verdad es que de tenis de mesa sepoco los Mossos de escuadra piden ayuda a la policía francesa para detener al asesino de la leyenda del tenis de mesa de Lleida es una cosa tremenda hoy tenemos que informar sobre ese trágico asesinato de Ramón Roussel esta leyenda del tenis de mesa de Vilanova tenía 84 años fue encontrado gravemente herido en su finca después de haber sido golpeado en la cabeza y más tarde falleció a causa de sus heridas bueno se está pidiendo la participación de la policía francesa a ver qué pasa a ver si finalmente dan con el con el autor de este crimen la verdad porque como es un tema que a ver de momento habrá que esperar un poco qué es lo que pasa Carlos pues yo creo que como dice Susana habrá que esperar un poco a ver lo que pasa y si esa condición de bueno estrella de un deporte aunque minoritario pero en fin un deporte al fin y al cabo tiene algo que ver con el asunto si digo bueno pues que no es un futbolista o un jugador de baloncesto que aparece en la televisión todos los días aunque evidentemente dentro de su ámbito pues sería una persona relevante y puede las envidias los celos el afán de protagonismo ahí tenemos otro thriller amigos bueno en este caso era por por un intento de robo de un vehículo si pero bueno al final te pueden reconocer o es una simple casualidad quiero decir puede ser o bueno voy a intentar robarte pero sé quién eres y eso me hace a mí voy a salir en los periódicos por un intento de robo generalmente no sale uno en los medios de comunicación pero si robó a la estrella en fin habrá que esperar como bien dice Susana que tengamos un último minuto para ti referente a este tema pues lo que lo que estaba diciendo que las primeras hipótesis se dice que era un robar un vehículo encontrándose pues con la resistencia de esta persona de Ruggel y y nada más habrá que ver cómo cómo termina la cosa 84 años esta leyenda ha sido asesinado y bueno se está buscando colaboración que supongo que entre los diferentes cuerpos de seguridad también internacionales normal este tipo de alianzas bueno pues a ver si se da con el asesino y que pague y que pague por ello porque es verdaderamente tremendo además la escena del crimen créame es un auténtico thriller como ven todos los asuntos los ocho asuntos que hemos compartido con ustedes hoy todos tienen una historia es un hilo que vamos a seguir así que les seguiremos contando pero mañana más de más nuevo Susana Sánchez muchísimas gracias por acompañarnos Carlos Capa querido que gusto Rubén Hurtado gracias otro un gustazo nosotros nos vamos pero antes permítanme que les lleve a un lugar extraordinario al corazón de la costa del sol les llevo a lote las dunas les parece en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y de tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hoteles de unas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches mañana regresamos con más casos aquí en la huella del crimen descansen chau chau Gracias por ver el video.